¿Por qué no le damos un aplauso, por favor, a ese amigo fiel, el amigo verdadero? ¡Él lo merece! Oye, hermano, amigo que me estás viendo, quiero que escuches esta alabanza, por favor. Todo tiene su tiempo, todo tiene su día, pues llega un momento en que te sobran los amigos. ¿Por qué estás en este tiempo? Todos te dan la mar, todos te sonríen, porque este es tu tiempo. Cuando todo se acaba, se alojan los amigos, se van tus amistades, todos huyen de ti. Cuando estás enfermo, o tal vez en aflicción, ahí te acordarás, que no existen los amigos. Amigos, solo hay uno, se llama Jesucristo, como él no hay otro. Eres nuestro amigo Tal vez todo se acabó, tal vez todo se dejó, pero él te sigue amando. Hermanos, de este lugar, démele un aplauso fuerte a ese amigo fiel, a ese amigo verdadero que nunca nos da la espalda. ¡Te amo! Todo tiene su tiempo, todo tiene su día, pues llega un momento en que te sobran los amigos. ¿Por qué estás en este tiempo? Todos te dan la mar, todos les confíen, porque este es tu tiempo. Cuando todo se acaba, se alojan los amigos, se van tus amistades, todos huyen de ti. ¿Por qué estás enfermo, o tal vez en aflicción, ahí te acordarás, que no existen los amigos? Amigos, solo hay uno, se llama Jesucristo, como él no hay otro. Tal vez todo se acabó, tal vez todos te dejaron, pero él te sigue amando. ¡Aleluya!